Hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Al menos 10 personas fueron a parar a prisión el pasado fin de semana, esto por cometer diferentes faltas o delitos. Así lo dijo Eswin Gómez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil. Efectivamente, el Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil de la Comisaría de Jalapa, con el apoyo de Unidades de Investigación Criminal, D.I.Panda, Unidades de Dibrona, está reportando que durante el fin de semana fueron a prendidas 10 personas por diferentes delitos y faltas. Dos motocicletas consignadas, una menor de edad localizada sana y salva con alerta Alba Kenneth, una mujer localizada con alerta Isabel Claudina. Esas acciones se desarrollaron para prevenir hechos directivos en el departamento de Jalapa y garantizar así la seguridad de los buenos ciudadanos. El llamado a la población, se puede denunciar cualquier hecho delictivo al teléfono 110 y el 1561. Efectivamente, la Policía Nacional Civil continúa desarrollando operativos en las rutas principales y secundarias del departamento de Jalapa, identificando personas que se conducen a bordo de vehículos de 2 y 4 sueras, solicitando solvencia al sistema 110 de la PNC. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.